muy buenos días queridos estudiantes del primer año de secundaria les da la bienvenida pues a esta sesión virtual de clases de física la profesora gabriela rojas responsable del curso agradeciendo a nuestro padre celestial nuevamente esta oportunidad que nos da de estar en contacto vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy siempre recordando nuestras normas no de conectarnos puntualmente y mantener los micrófonos cerrados durante la clase durante todas las clases cada sesión tiene un propósito y el propósito de nuestra sesión del día de hoy es que al término de esta sesión ustedes estudiantes estarán en la capacidad de explicar no la aplicación de las fuerzas en las diversas actividades cotidianas para ello necesitamos que ustedes estén atentos y participar para poder iniciar nuestra clase vamos a empezar con una pregunta que nos va a motivar que va a tener que ser respondida al final de nuestra sesión mire yo sé que en algún momento ustedes han tratado de hacer nos hemos ido al río o de repente hemos ido a la playa donde hay roquitas y piedras y hemos tratado de armar y se logró armar esta imagen que estamos observando no es agrupar las piedras de tal manera que pueda estar una sobre otra y no caerse preguntamos porque no se cae que se estará aplicando en estas piedras en estas rocas que principios físicos estará aplicando para que puedan estar armados y no se puedan caer nosotros sabemos de que todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene que ser explicado por la física y uno de estos es esta actividad armamos estas rocas y no se cae ahora vamos a entender qué principios físicos están aplicando en esta parte sí ustedes saben que todos los conocimientos se aplican a la vida diaria y por lo tanto el tema del día de hoy nos va a servir para poder explicar por qué no se caen algunos objetos porque no se caen algunas cosas sí muy bien continuamos iniciamos nuestra sesión admirando 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 valorando conociendo nuestros nuestras riquezas arquitectónicas de nuestros ancestros por ejemplo tenemos acá Saksayhuaman dice que Saksayhuaman es una edificación más asombrosa de todo el mundo se piensa que empezó a construirse durante el gobierno del Inca Pachacute en el siglo XV Saksayhuaman que está ubicado en el Cusco donde se realiza las fiestas del Inti Raimi miren como nuestros ancestros empezaron a construir ellos no conocían lo que era el cemento no conocían alguna sustancia que podía pegar armar las paredes ellos empezaron a construir utilizando piedras utilizando rocas de tal manera que no se cae y puedan subsistir durante años y años y años nuestros ancestros ya conocían de principios físicos ellos ya conocían de las leyes que nosotros vamos a estudiar ahora y así dicen que no sabían que eran personas que necesitaban ser instruidas cuando en la práctica vemos que eran personas que tenían unos grandes conocimientos y por ello que nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser descendientes de los Incas de un imperio donde siempre estuvo presente los valores no necesitaba de tantas constituciones ni leyes como la que ahora tenemos ellos se basaban a tres valores nada más Amazúa Amayuya Amayuya y Amakeya y sus conocimientos de las ciencias muy bien nosotros ahora vamos a empezar a hablar justamente de esto vamos a hablar del tema 15 estática la estática es la parte de la mecánica que estudian los las condiciones de equilibrio de las fuerzas sobre un cuerpo en reposo entonces la estática va a ser parte de la física que se va a encargar de estudiar las condiciones de equilibrio en un cuerpo ya por ejemplo si tenemos y queremos mover un bloque para que este bloque se pueda desplazar y no pueda caerse tiene que estar en equilibrio quiere decir que tiene que estar con una velocidad constante ya ahí hablamos de estática cuando las fuerzas que se va a aplicar tienen que estar en equilibrio por ejemplo acá la persona está empujando los dos tienen que empujar de manera igual con una velocidad constante para que no se pueda caer entonces vamos a hablar de estática así mismo vamos a hablar de estática cuando por ejemplo vamos a ver que los cuerpos están en equilibrio ya y en este caso el cuerpo va a estar en reposo quiere decir que no se mueve está en reposo entonces la estática jóvenes es la parte de la física parte de la mecánica que va a estudiar cuáles serán las condiciones que debe tener un cuerpo para que esté en equilibrio para que esté en reposo y los que van a participar principalmente acá son las fuerzas entonces el día de hoy vamos a conocer las fuerzas muy bien qué será la fuerza es una magnitud vectorial ¿por qué decimos vectorial? porque va a indicar se va a indicar con una flechita ya por ejemplo acá esta persona está haciendo una fuerza ¿hacia dónde está haciendo la fuerza? ya ven la fuerza se representa con una flecha por eso decimos que es una magnitud vectorial que expresa la medida de la interacción mutua y simultánea entre dos cuerpos de la naturaleza por ejemplo esta persona es un cuerpo y el bloque es otro cuerpo hay una interacción esa interacción es la fuerza y se representa con una magnitud vectorial ¿por qué vectorial? porque tiene que tener hacia dónde se dirige la flechita hacia la derecha hacia la izquierda hacia arriba hacia abajo en este caso la persona está haciendo una fuerza hacia la derecha esta puede ser de contacto directo o entre cuerpos separados unos de otros por ejemplo acá tenemos de contacto directo porque se están conectando a través de la cuerda pero también puede haber dice de cuerpos que están separados a través de una energía a través de un de unas fuerzas de atracción por ejemplo si soltamos una un bloque de lo alto cae a la tierra ¿por qué? porque la tierra está ejerciendo una fuerza esa fuerza ¿cómo se llama? muy bien la gravedad y también dice por ejemplo la atracción de los planetas hacia el sol el sol ejerce una fuerza ¿no? y va a estar atrayendo es por eso que los planetas van girando alrededor porque tienen una fuerza que los va atrayendo ¿ya? entonces la fuerza va a ser una magnitud vectorial que se va a presentar entre cuerpos que están en contacto o cuerpos que pueden estar separados muy bien también tenemos que tener presente que para poder conocer bien a las fuerzas se tiene que conocer sus elementos por ejemplo el módulo nosotros ya hemos estudiado vectores ya hemos estudiado las en magnitudes vectoriales ¿de acuerdo? cuando hemos hablado de el módulo ¿a qué nos estábamos refiriendo? nos referíamos al tamaño el módulo es el tamaño muy bien luego hablamos de esta línea que está conteniendo al a la fuerza o al vector esa línea se conoce como la dirección y la flechita la cabecita de la flechita se indica el sentido por ejemplo acá tengo esa fuerza que está siendo aplicada a través de la cuerda a esa roca es una línea horizontal o la dirección es horizontal y ¿cuál es el sentido? hacia la derecha entonces para poder identificar mejor a las fuerzas tenemos también que reconocer sus elementos el módulo o el valor el sentido el punto de aplicación y la dirección ¿ya? entonces las fuerzas van a ser los que van a tener mayor participación en este tema de estática continuamos ahora vamos a conocer las fuerzas que se usan usuales en mecánica son aquellas fuerzas que empleamos comúnmente en la parte mecánica ¿ya? entre ellas las tenemos la fuerza de gravedad se conoce también como peso y ¿cómo se va a representar? se puede representar como FG fuerza de gravedad P peso o W también peso me dice es la fuerza con que la tierra atrae a todos los cuerpos por eso cae ¿no cierto? porque la fuerza tiene una o que la tierra tiene una fuerza la fuerza de gravedad esta fuerza se representa siempre con el valor vertical hacia abajo miren por favor cuando quiero graficar la fuerza de la gravedad o el peso la el vector o la flechita que se va a representar siempre tiene que señalar al centro de la tierra no se olviden ¿ya? por ejemplo en este caso tengo el peso es esta flecha con la cabecita para abajo atentos muy bien seguimos tengo este bloque que está sobre una superficie me preguntan ¿cuál es la fuerza de gravedad o el peso? el peso parte del centro del cuerpo hacia la tierra muy bien y ven apuntando a la tierra esa es la fuerza de gravedad o el peso ahora tenemos un bloque que está inclinado ¿hacia dónde será el peso? no el peso no va a ser para acá siempre apuntando a la tierra ¿ya? el sentido tiene que estar apuntando a la tierra por eso dice siempre con el vector vertical hacia abajo apuntando a la tierra muy bien ¿a qué va a ser igual? ¿cómo yo podría hallar el peso o la fuerza de gravedad? la fuerza de gravedad o el peso va a ser igual a la masa por la gravedad a la masa por la gravedad ahora vamos a ver cuáles son las unidades en el sistema internacional la masa se va expresar en kilogramos y se mide en la balanza ¿no es cierto? se expresa en kilogramos la gravedad es la aceleración de la gravedad por lo tanto se expresa en metros por segundo al cuadrado la masa es kilogramos y la aceleración metros por segundo al cuadrado continuamos la segunda fuerza que tenemos que tener presente es la fuerza de reacción normal o simplemente normal esta fuerza se representa cuando hay superficies en contacto por ejemplo este bloque está sobre una mesa cuando hay superficies en contacto generalmente está presente la normal por ejemplo con los pisos las paredes el techo ponemos un bloque sobre el piso dos están en contacto la superficie del bloque y la superficie del piso yo voy a sostener un bloque sobre una pared están en contacto dos superficies entonces hay una fuerza normal ya ahora esta fuerza normal me dice que va a ser una flechita ya que generalmente va a empujar al cuerpo al bloque nace de una superficie empujando por ejemplo tengo este bloque la normal hacia donde sale sale de la superficie de la otra superficie empujando ese bloque ya empujando y debe formar un debe ser perpendicular dice y cuando hablamos de ángulos perpendiculares ¿recuerdan? un ángulo es perpendicular cuando tiene 90 grados entonces acá me dice que la normal va a ser una fuerza que va a partir del de la superficie como empujando ya y va a ser perpendicular que quiere decir va a formar ángulo de cuánto de 90 grados de 90 grados ya siempre va a formar un ángulo de 90 grados por ejemplo tengo acá la normal sale de esta pared y siempre va a empujar el bloque lo va a empujar por eso que el sentido hacia donde debe ir hacia arriba y esa normal debe tener ángulo de 90 grados debe ser perpendicular en este caso la fuerza normal tengo un bloque que está siendo empujada con una fuerza y pegado a la superficie a esta fuerza se opone va a empujarle la superficie ¿no? la pared entonces esta fuerza que empuja es la fuerza normal y tiene que ser formando ángulo de 90 grados entonces la segunda fuerza que estamos conociendo es la fuerza normal esta fuerza normal sale de la superficie empujando al bloque y siempre tiene que ser perpendicular ¿qué quiere decir? que debe formar ángulo de 90 grados muy bien continuamos la tercera fuerza la fuerza de tensión la fuerza de tensión que se representa con una T la fuerza de tensión que lo podemos representar con una T o una F si es que solamente es fuerza ¿ya? esta fuerza de tensión se presenta en las sogas en los hilos en las cuerdas en los cables etc. cuando tratamos de estirarlos alguno de estos si vamos a jalar una cuerda dentro de la cuerda se tensiona entonces está presente la fuerza de tensión ¿ya? se grafica en la misma cuerda saliendo del cuerpo siempre la tensión va a salir del del de la cuerda por ejemplo acá están jalando entonces ¿hacia dónde irá? porque dice que tiene que tener el sentido ¿no es cierto? tengo que indicar con flechita hacia dónde va si esta persona está jalando entonces la tensión va a salir para este lado ahí está una tensión pero él también está jalando por lo tanto la tensión va a salir de la soga estaría la la otra tensión ¿ya? entonces las tensiones se presentan en los cables en las pitas en las sogas etcétera y se presenta cuando lo tratan de estirar cuando tratan de arrancar esa pit ahí está tensión ahí se presenta la tensión observación si realizamos un corte imaginario en la cuerda el vector también apuntará a la línea de corte claro si lo cortamos el vector va a apuntar a la línea de corte pero si nosotros jalamos la cuerda la tensión va a salir de la cuerda muy bien la fuerza ejercida por una cuerda o cable cadena etcétera se llama fuerza de tensión por ejemplo miren acá esta cuerda se está tensionando ¿por qué? porque por un lado está el peso de este bloque que lo está estirando para acá y por otro lado está esta pala o el brazo de esa máquina que lo está tensionando entonces internamente se presenta la fuerza de tensión porque es un cable o puede ser una cadena entonces jóvenes estamos conociendo ya tres fuerzas ¿sí? primeramente la fuerza de gravedad que es una fuerza que siempre va a apuntar a la tierra la fuerza la fuerza normal que son las fuerzas que salen de las superficies empujando al bloque y forman ángulo de 90 grados y la fuerza de tensión que se presenta en las cuerdas cuando estas van a ser estiradas y generalmente ¿no? son las que van a salir del cuerpo salen del cuerpo muy bien ahora nos vamos a nuestros libros ya nos vamos a nuestros libros por favor y nos ponemos a trabajar trabajando en clase primera pregunta uno calcular el peso del bloque sabiendo que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado muy bien la masa me dice que es igual a 6 kilogramos no se olviden que la masa se expresa en kilogramos y la gravedad es 10 resolución sabemos que el peso se calcula de la siguiente forma hemos dicho que la fuerza de gravedad o peso es igual a masa por gravedad donde solamente vamos a reemplazar la fuerza de gravedad es igual a la masa que es 6 por la gravedad que es 10 6 por 10 60 y la fuerza en que se expresa se representa en Newton la respuesta entonces sería 60 que 60 Newton no hay que olvidarnos poner las unidades 60 Newton muy bien pasamos al problema número 2 determina el peso del bloque si la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado muy bien el peso del bloque sabemos que el peso es esta fuerza que siempre está sale del bloque apuntando a la tierra me pide cuánto vale sabiendo que la masa es de 4 kilogramos y la gravedad es de 10 entonces nosotros recordamos y decimos la el peso es igual a masa por gravedad peso es masa por gravedad por lo tanto solamente reemplazamos y decimos el peso es igual a la masa cuánto vale la masa 4 kilogramos por gravedad cuánto vale gravedad 10 por lo tanto el peso a que va a ser igual a 40 Newton porque el peso es una fuerza y las fuerzas se expresan en Newton ya muy bien están entendiendo jóvenes si no cierto está sencillo está sencillo muy bien continuamos miren una pregunta que vino de la universidad católica a veces decimos es difícil dar examen en la universidad no niños no jóvenes no es difícil solamente que hay que recordar lo que estamos estudiando siempre está repasando recordar las fórmulas por ejemplo ahora estamos aprendiendo la fórmula de cómo hallamos el peso no esa fórmula siempre tenerlo presente y nada más aplicar a nuestros problemitas problema 3 que vino en la un examen de admisión de la universidad católica grafica y calcula el peso del bloque si la gravedad es igual a 10 y te presentan una imagen y te hacen un poco asustar que difícil no no te asustes tú sabes que el peso es la fuerza que sale del bloque y apuntando a la tierra nada más no tienes para qué ver los otros gráficos que te dan ahí entonces nosotros sabemos que el peso es igual a masa por gravedad me dice que la masa es 3 y la gravedad es 10 entonces lo único que hacemos es reemplazar la fuerza de gravedad es igual a 3 por 10 cuánto saldría 3 por 10 30 newtons 30 newtons el peso o fuerza de gravedad es un vector que se grafica de manera vertical hacia abajo eso no hay que olvidar siempre apuntando a la tierra porque nos va a ayudar a responder si estas preguntas más adelante o de repente al próximo año donde los problemitas se tocan los mismos temas pero ya los problemas se van a complicar un poquito más entonces siempre tenemos que tener presente que el peso se grafica con un vector apuntando a la tierra muy bien continuamos jóvenes problema 4 me dice si un cuerpo pesa 450 newtons cuál será la masa cuál será su masa tengo un cuerpo que me dice que su peso por lo tanto el peso es la flechita que indica a la tierra cuánto vale ese peso me dice que está valiendo 450 newtons y me está preguntando cuál es su masa por lo tanto nosotros sabemos que peso es igual a masa por gravedad si tengo la masa perdón tengo el peso tengo la gravedad y puedo despejar masa o no claro que sí podemos despejar entonces decimos 450 que es el peso es igual a la masa por 10 que es la gravedad lo que está multiplicando cómo pasa al otro lado muy bien lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir sería 450 entre 10 de lo cual cero en el numerador cero en el denominador se va 45 entre 1 45 la masa se expresa en qué en kilogramos esta sería la respuesta en kilogramos muy bien ahora miren un problema que vino en la universidad San Marcos a veces decimos qué difícil los problemas en la San Marcos ingresar a San Marcos es difícil no es difícil niños o jóvenes miren esa pregunta que ustedes lo pueden hacer calcular el peso del bloque si la gravedad es igual a 10 te dice el peso cuánto vale o la masa perdón 8 kilogramos por lo tanto el peso a qué es igual nosotros nosotros sabemos que peso es masa por gravedad si lo único que hacemos es reemplazar peso es igual la masa cuánto es 8 no cierto es igual a 8 y la gravedad cuánto es la gravedad es 10 por lo tanto 8 por 10 el peso el peso va a ser igual 8 por 10 80 que 80 newtons un problemita que vino en un examen de admisión en la San Marcos y así que no hay que asustarnos ya ahorita ustedes están preparando para tener buena base ya para postular a la universidad continuamos entonces siempre hay que recordar a qué es igual el peso masa por gravedad nada más la masa se expresa en kilogramos y la gravedad se expresa en metros por segundo al cuadrado ahí lo identificamos problema número pasamos ya a la otra parte autoevaluación si me dice determina el peso del bloque si la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado ya y me está dando 15 kilogramos que significa eso que me indica la masa la masa me está pidiendo que hallemos el peso y sabemos que el peso es la fuerza que va a apuntar hacia la tierra no el peso es esta flechita que apunta hacia la tierra y eso es lo que me está pidiendo cuánto vale ese peso ya nosotros sabemos de que peso es igual a masa por gravedad por lo tanto lo único que hacemos es reemplazar nada más el peso va a ser igual a 15 masa por gravedad 10 15 por 10 150 y en qué se expresa el peso que es una fuerza se expresa en newtons por lo tanto eso es igual a 15 newtons hay perdón 150 newtons y la respuesta sería la c ya ven si la masa de un perrito es 20 kilogramos calcular su peso tenemos al perrito cuál es su masa su masa es 20 kilogramos me pide calcular el peso muy bien nosotros sabemos que el peso es igual a masa por gravedad y me dice que la masa es 20 kilogramos y la gravedad es 10 lo único que hacemos es reemplazar peso va a ser igual a 20 que es la masa por gravedad 10 20 por 10 200 y el peso se expresa en newtons 200 newtons por lo tanto cuál es la respuesta la B la B está fácil no es cierto claro que sí ustedes son muy hábiles jóvenes y yo sé que lo están entendiendo lo están atendiendo muy bien problema número 3 grafica el módulo de la fuerza de reacción saben lo que es la reacción hemos dicho que la reacción es una fuerza que sale de la superficie empujando el bloque y calcular su valor si la gravedad es igual a 10 muy bien tenemos el bloque lo primero que tenemos que ver en todo cuerpo es el peso y el peso siempre hemos dicho que es una flechita que apunta a la tierra ya ese es el peso ahora ya tengo el peso este bloque tiene el peso ahora está sobre una superficie y la superficie dice que va a ejercer una fuerza ya que va a empujar el bloque y hacia dónde lo va a empujar hacia arriba hacia arriba ¿no cierto? entonces ahí tenemos la normal y que más habíamos dicho de la normal que debe formar ángulo de 90 grados ya está ahora para que este cuerpo no se pueda caer o debe estar en estática estas dos fuerzas contrarias deben ser iguales ¿sí? el peso debe ser igual a la normal muy bien pero sabemos lo que es el cuánto es el peso no pero lo podemos hallar claro que sí lo podemos hallar nosotros sabemos de que peso es igual a masa por gravedad tenemos la masa sí tenemos la masa veinticuatro kilogramos y tenemos la gravedad claro que sí gravedad es igual a diez metros por segundo al cuadrado ¿podemos reemplazarlo? claro que pueden repasar decimos peso es igual a veinticuatro por diez por lo tanto el peso es igual a doscientos cuarenta newtons ¿ya? ahora sabemos de que el peso tiene que ser el mismo valor que la normal para que esté en estática por lo tanto decimos peso debe ser igual a la normal ¿ya? esto es lo que se tiene que cumplir peso es igual a la normal muy bien si el peso es igual a doscientos cuarenta newtons entonces la normal ¿cuánto es? también debe ser doscientos cuarenta newtons muy bien doscientos cuarenta newtons ahora la alternativa acá hay doscientos cuarenta doscientos cuarenta ¿cuál de estas dos será? me está pidiendo la reacción normal la normal ¿hacia dónde está apuntando? ¿hacia arriba o hacia abajo? hacia arriba ¿no? esta es la normal por lo tanto ¿cuál es la respuesta? muy bien doscientos cuarenta newtons para arriba problemita número cuatro calcula el peso del bloque este es el bloque sabemos que el peso es esta fuerza que sale del cuerpo siempre apuntando al centro de la tierra ese es el peso muy bien ¿cuánto vale ese peso? a ver nosotros sabemos que peso es igual a masa por gravedad ¿me da la masa? sí ocho kilogramos ¿me da la gravedad? también ¿me da la gravedad? diez ¿podemos reemplazarlo? claro que sí lo podemos reemplazar entonces decimos peso es igual a la masa ¿cuánto vale la masa? ocho ¿no? ocho kilogramos ¿y cuánto vale la gravedad? la gravedad es igual a diez ocho por diez ochenta newtons entonces ¿cuál es la respuesta acá? la B ochenta newtons muy bien continuamos desarrollando problema número cinco grafica y calcula el peso del bloque muy bien sabemos que el peso es esa flecha que va a apuntar hacia el centro de la tierra ¿ya? ¿podemos sellarla? sí porque me está dando acá doscientos kilogramos ¿qué indica doscientos kilogramos? es la masa y me dice diez metros por segundo al cuadrado que es gravedad como yo sé que el peso es igual a masa por gravedad lo único que hacemos es reemplazar los valores peso es igual a doscientos por diez es que la gravedad multiplicando doscientos por diez me da dos mil newtons dos mil newtons por lo tanto ¿a qué es igual? a dos mil newtons problemita número seis si un cuerpo pesa doscientos cincuenta newtons es el peso newtons es el peso ¿cuál es su masa? si la gravedad es igual a diez tengo el bloque el peso siempre apunta al centro de la tierra me dice que ese peso es igual a doscientos newtons me pide hallar la masa nosotros sabemos de que peso es igual a masa por gravedad conocemos el peso tenemos la gravedad ¿puedo hallar masa? claro que sí lo podemos hallar reemplazamos entonces más peso es igual a doscientos cincuenta que va a ser igual a la masa por gravedad ¿sí? lo que está multiplicando ¿cómo pasa al otro lado? pasa a dividir entonces diríamos doscientos cincuenta entre diez es igual a la masa cero en el numerador cero en el denominador me queda veinticinco entre uno veinticinco kilogramos ¿ya? porque la masa se expresa en kilogramos por lo tanto ¿cuál es la respuesta? muy bien uy ¿cuál es la respuesta? ¿no hemos marcado? la B ¿no es cierto? la B veinticinco kilogramos pasamos problema siete grafica el peso y la reacción normal ¿qué hemos dicho niños? tenemos en este caso tenemos el bloque mira ya que está sobre apoyada a una superficie el peso ¿qué hemos dicho el peso? es una fuerza que sale del cuerpo y va a apuntar a la tierra por lo tanto sale del cuerpo apunta a la tierra ese es el peso ahora ¿qué hemos dicho que era la normal? hemos dicho que sale de la superficie empujando el bloque entonces la normal va a salir de la superficie ¿no? apuntando sale de la superficie apuntando o empujando al bloque ¿ya? y eso es la no la normal ¿qué más habíamos dicho? que esa normal tenía que formar un ángulo de 90 grados acá no se ve un ángulo de 90 grados con la superficie muy bien entonces tengo acá la normal y tenemos también ahí el el peso por lo tanto ¿cuál es la respuesta? miren acá esto sería ¿peso va para arriba? no ¿el peso va para abajo? sí pero la normal sale de la superficie empujando al bloque entonces no puede ser la C no son tres fuerzas porque acá me está pidiendo solamente peso y reacción normal no te está pidiendo la otra fuerza por lo tanto tú tienes que representar lo que te está pidiendo ¿ya? entonces por lo tanto la respuesta sería la B el perdón la B no ahí la respuesta ¿cuál sería? uy ¿dónde está? vamos estamos acá ¿sí? acá es la B esa es la fuerza ahora sí ahora sí ¿no? estamos diciendo la fuerza el bloque el peso que sale siempre del bloque la normal que siempre empuja al bloque por lo tanto ¿cuál es la respuesta? la respuesta es la D ¿ya? ahora vamos a la pregunta pregunta 8 determina la masa del bloque que pesa dos mil o cuatro mil quinientos newtons tengo el bloque sabemos que el peso sale del bloque apuntando al centro de la tierra ese peso es de cuatro mil quinientos newtons me pide hallar la masa ¿sí? tenemos peso tenemos gravedad ¿podemos hallar la masa? claro que sí sabemos que el peso es igual a masa por gravedad reemplazamos los valores y decimos peso es igual a cuatro mil quinientos por masa por diez que es ¿no? la gravedad lo que está multiplicando ¿cómo pasa al otro lado? a dividir entonces acá decimos cuatro mil quinientos entre diez va a ser igual a la masa cero en el numerador cero en el denominador se va cuatrocientos cincuenta entre uno cuatrocientos cincuenta kilogramos la masa se expresa en kilogramos por lo tanto la respuesta sería cuatrocientos cincuenta kilogramos ¿y cuál sería la respuesta? muy bien cuatrocientos cincuenta kilogramos no olvidar ¿ya? continuamos una pregunta que vino en el examen de la San Marcos determina el peso de una masa de diez kilogramos si la gravedad es igual a diez metros por segundo al cuadrado sabemos de que peso es igual a masa por gravedad reemplazamos los valores sabemos de que peso es igual a diez que es en los kilogramos ¿no? por diez que es la gravedad diez por diez cien peso se expresa en newtons por lo tanto la respuesta sería la c diez determina el peso de una masa de nueve coma seis kilogramos si la gravedad es igual a diez metros por segundo al cuadrado muy bien sabemos de que el peso es masa por gravedad me está dando nueve coma ocho que es la masa y me está dando diez que es la gravedad por lo tanto acá lo único que hacemos es reemplazar y decimos el peso es igual a la masa que es igual a nueve coma ocho por diez que es la gravedad el peso es igual a nueve coma ocho por diez noventa y ocho newtons noventa y ocho newtons noventa y ocho newtons ¿cuál es la respuesta? la B muy bien continuamos según el gráfico determina el peso del bloque muy bien este bloque sabemos que peso es igual a masa por gravedad y también sabemos de que el peso que es el peso es la fuerza que sale del bloque siempre apuntando hacia la tierra ya ese es el peso y me está pidiendo cuánto vale muy bien entonces ese peso me dice que es igual a masa por gravedad reemplazamos los valores masa ¿cuánto vale? ocho kilogramos por diez que es la gravedad estamos trabajando todos con diez ocho por diez ochenta el peso que es newtons o fuerzas se expresa en newtons por lo tanto la respuesta sería ochenta newtons respuesta la e ¿qué tal? ¿cómo les fue? ¿no? fácil ¿no? ¿cierto? no olvidar que peso es igual a masa por gravedad no se vayan a olvidar peso es igual a masa por gravedad ¿ya? muy bien vamos a continuar entonces ahora la tareita tarea para el cuaderno ustedes me van a definir brevemente qué es estática me van a explicar y graficar las principales fuerzas ¿qué fuerzas hemos hablado acá? hemos hablado de la fuerza de gravedad la fuerza llamada peso hemos hablado de la fuerza normal y hemos hablado de la fuerza tensión por lo tanto ustedes me van a dar el concepto de esas tres y lo van a graficar en ejemplos luego me van a desarrollar la tarea del libro van a marcar sus respuestas pero esas tareas del libro me van a desarrollar en el cuaderno marcan las respuestas en el libro le toman las fotos y me lo van a mandar al CLAR ¿ya? no el correo por favor mándelo al CLAR todas las tareas van al CLAR ¿ya? muy bien felicitándolo por su empeño por su perseverancia por el deseo de superarse día a día ¿sí? porque el estar acá trabajando a través de esta coyuntura que ustedes también se sienten de repente un poquito estresados es loable se valora eso muy bien pero siempre tomando ahora las precauciones estamos en una etapa de mucho contagio y también hay jóvenes hay niños que se están contagiando por favor cuídense bastante no se exponga ya lavarse las manos si vamos a salir usar mascarillas cubrebocas porque el contagio está muy fuerte muy bien jóvenes un abrazo muy fuerte los les me despido hasta la siguiente sesión hasta luego de la próxima de la próxima de la próxima de la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.